La cumbre europea de este jueves y viernes está destinada principalmente a la política común de seguridad y defensa. Los líderes europeos hablarán también de política económica y social y sobre crecimiento y empleo. Debatirán la evolución actual de la economía de la Unión Europea en general y de la eurozona en particular, con especial atención a la lucha contra el desempleo juvenil y a la financiación de las pymes a través de todos los instrumentos posibles. De hecho, los ministros de Economía han llegado antes de esta cumbre a un acuerdo sobre el mecanismo de resolución bancaria. La política migratoria y la energía tendrán su espacio en este Consejo Europeo. Con esta reunión, los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 cierran el curso político europeo del año 2013.